Señor diputado, aquí con la novedad de que tenemos la oportunidad de momentos antes que entre a sesión que nos haga favor de informar de la aportación legislativa al presupuesto que está haciendo ahorita. Nos acaba de informar el diputado que ha habido una reducción del presupuesto, va al campo. En lo que le toca a usted, ¿cómo va ese presupuesto? ¿Se aumentó o disminuyó en la comisión que usted atiende? Por favor. No hemos abordado todavía ese tema. La comisión ahorita está en el proyecto de decreto del presupuesto 2012. Se encuentra en la comisión dictaminadora, el presupuesto de cuenta pública. En su momento cuando llegue al pleno, ahí lo haremos o lo tendremos que hacer en relación al tema. Pues se encuentra en esa comisión y un servidor no soy parte de esa comisión dictaminadora. ¿Y qué es lo que ha estado promovido ahorita en estos momentos en esta comisión? ¿Qué nos podría informar al público? Repito, no soy miembro de esa comisión. Los cinco integrantes, compañeros que preside el iniciado Carlos Álvarez Reyes, es el presidente, hay un miembro de esa facción que es parte de ella como secretario, el iniciado Francisco Torres Miranda, nos ha ido comunicando, pero no tengo voto en esa comisión dictaminadora. Ya que llega al pleno, como proyecto de decreto, ahí estaría nuestro actuar como legislador y parte de esa legislatura. ¿Cómo cierra este año con las gestiones que ha realizado? ¿Cómo cierra este año con las gestiones que ha realizado? Pues bien, gracias a Dios en esos tres años de gestión, en esta legislatura 59ª hemos gestionado alrededor de 40 millones de pesos en esta labor de gestoría. Voy a dar mi informe legislativo en el siguiente mes de enero, ya voy a explicar en un video, todas las gestiones que he realizado en mi distrito, en Cocula, en Iguala, en Tepacuilco, la realización de carreteras, la creación del centro de salud, la construcción de aulas para fortalecer la industria educativa, detechados en varias plazas cívicas de escuelas, de sus canchas municipales, y otro tipo de gestorías que hemos realizado alrededor de 40 millones de pesos. Muy importante lo que nos informa, señor diputado, pues realmente usted ya fue presidente municipal, tiene una experiencia en este trabajo, sobre todo gestoría, pues algo más que quisiera informar para nuestro público, que no solamente está en un portal, sino también en redes arriba de un millón de gentes, con el apoyo de todas las fracciones, pues quisiera que algún mensaje o algo. Vamos a seguir trabajando, ese cierre se concluye prácticamente en el ejercicio fiscal 2011, vamos a seguir trabajando lo que reza en esta legislatura, para poder cumplir los compromisos que realicé como candidato en campaña hace tres años, de ser un diputado que no faltaría a las sesiones, de estar pendiente, ya tuve el honor de ser presidente del Congreso en el 2009, ahorita soy primero vicepresidente, y pueden ver en el portal, prácticamente no tengo, si tengo tres faltas en toda la legislatura, no son muchas, y la labor de gestoría, que también es un compromiso de un legislador, gestionar, orientar, gestión social, para transformar la realidad social del distrito que representamos. Un mensaje, por favor, algo nuevo. Señor diputado, muchísimas gracias, su nombre y cargo. Diputado Ignacio Campos Zavaleta, diputado por el noveno distrito electoral, hoy es parte ya del 23, señor Cargo Electoral. Muchas gracias.